Con el objetivo de concienciar a la población sobre la importancia de denunciar los delitos de explotación, trata de personas y violencia sexual en los espacios públicos, la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, ESBET, lanzó una estrategia de información para los inquilinos de mercados. La campaña comprende la colocación de afiches en los pasillos del mercado central en la zona 1 capitalina, por ejemplo. Esta estrategia busca brindar información a los inquilinos para identificar los riesgos dentro de los mercados y así denunciar a los agresores y alertar a las víctimas de explotación, trata y violencia sexual, dijo Rubi Reyes, directora contra la explotación de la ESBET. Esto tiene como fin aumentar el número de denuncias de las posibles víctimas que existan y también para prevenir los delitos. Sabemos que la información es poder y a través de esto podemos lograr que ya no existan víctimas de los delitos de la ESBET. Reyes no descartó que esta campaña podría expandirse a los mercados de las áreas rurales, ya que en los lugares retirados también hay casos de violaciones, dijo al explicar el contenido de los carteles. Viene información sobre los temas de violencia sexual, las rutas de abordaje para las víctimas de violencia sexual como tal, viene información sobre trata de personas en sus diferentes modalidades, viene también spot que muy amablemente el señor de la radio nos va a apoyar en divulgarlos para que las personas desde su lugar de trabajo, tanto inquilinos como personas que vienen a hacer las compras puedan escuchar en el transcurso del tiempo que se mantienen acá mensajes de prevención. Uno de los objetivos es sumar a los inquilinos y hacerlos aliados en la denuncia de estos delitos para frenar el flagelo, ya que todos somos vulnerables, concluyó Reyes. Además, invitó a denunciar a los números 110 de la Policía Nacional Civil y al 1572 del Ministerio Público. Para Deseate me informó Noé Pérez.